Hola, hola, es domingo, es la tardecita Les quiero contar varias cosas que, bueno, me tienen el corazón apretadito, como este es un canal terapia Bueno, se han unido varios de otros canales YouTube, en realidad les agradezco muchísimo, se pueden desahogar conmigo Este canal no tiene ninguna pretensión, la verdad, solamente desahogarse, que bien hace, ojalá que cada uno de ustedes lo hiciera Ya los vea una persona, dos, diez, cien, no importa, hace muy bien, muy, muy bien Yo una conversación que tengo con ustedes, si a algún psiquiatra le llega esto, me equivale a una cita de psiquiatra, que es demasiado cara No, pues no hay, en este minuto, menos que nunca hay, digamos, dinero para estar pagando psiquiatra O sea, está difícil la cosa Bueno, lo que les quiero decir es que descubrí un canal bastante agradable, ameno Se llama, a ver, R, E, L, REL, TV Lo lleva Marcos Lo lleva con varias personas conversando, muy amenas Bueno, yo, de las que me acuerdo en este momento, María Gabriela, Seiko, Estarminio, que son, o sea, que están siempre en ese canal YouTube Son gente realmente con un, a ver, ¿cómo les digo? Con un, con un sentido común Ese, ese canal, como varios, no, no tiene línea editorial Tiene una línea informativa, que es distinto Por ejemplo, les doy un ejemplo La línea editorial del, de la red ¿Quién la lleva? El director, Víctor Gutiérrez ¿No es cierto? Entonces la línea editorial de la red Va bajo la vista de Víctor Gutiérrez Ustedes verán Qué desastre, ¿no? Lo único bueno que tiene eso Últimamente es como inidan a Burrich Nada más Porque el resto Bueno, para mí Ya, esa es la, eso es una línea editorial La tienen los canales, todos los canales Las radios Sin embargo, la línea informativa es distinta Uno puede tener una línea informativa Una persona que no es periodista Que puede ser una persona amateur Que puede ser un comunicador Que se yo, un estudiante Un joven, una persona de edad Que tiene una línea informativa Que es más bien independiente Por lo tanto, es universal Es mucho, pero mucho, mucho, mucho mejor ¿No es cierto? Por eso, el éxito de los canales YouTube Que están con chat al vivo ¿No? Yo quizás algún día haga un chat en vivo No me atrevo No sé hacerlo Pero me dan ganas Quizás más adelante No lo sé, todavía no me atrevo Si todavía estoy con el celular No me despego el celular Pero igualmente agradezco a María Ester Ya no me equivoco A Margarita Inglés de Rauda De San Salvador Arminio A María Gabriela Que está en este canal A Seiko Arminio Yolanda Hay muchos, 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 muchos Que se han suscrito acá Y estoy bien contenta Seguramente me verán en algún momento Cuando tengan tiempo Bueno, en la mañana A pocas horas En el día de hoy Hiciendo un tremendo y violento Asalto A A una tienda de Movistar Muchos, muchos celulares De alta gama En En Las Condes En el Mall Las Condes Bueno, yo todo lo que digo No lo invento Es porque ya está dicho Y requete contradicho En varias partes Es tremendo También están Asaltando A los que reparten cigarro Ahí están diciendo Que nos demoran Más de un minuto Treinta segundos En repartir cigarro O sea Como están viendo ustedes Cada vez Estamos Peor El rechazo Es la única Salida Que tenemos Para tener Libertad Es la única La única Salida Porque Todo esto Pluri 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 Se va a convertir En una Pluri Miseria En una Pluri Conchudez En una Pluri Amargura Ayayay Ayayay De los viejos Y de los niños Porque la juventud De repente Es más fuerte Aguanta Y se van dando cuenta Dios mediante Eso Les puedo decir Suscríbanse Al canal Ayudémonos Entre todos Suscríbanse Al canal Lo mío Es terapia Pero acá Hay informes Hay un Interactuar Con las personas Yo he salido Al aire Varias veces Converso Con las personas Por ejemplo Hay una persona Que me llama Mucho la atención Quizás A muchos No Y a muchos Sí Es Pedro Paul Entre Osorno Me encanta Su programa Bajo la lupa Véanlo Bajo la lupa Porque no se vayan A meter Donde el otro Caballero Que me cae Sumamente mal Ahora yo lo digo De todas maneras Y en mi canal Y que Este Don Andrés Me cae Sumamente mal Porque lo encuentro Un No sé Lo encuentro Un tipo Cínico A mi ver Es un tipo Cínico De una personalidad Extraña Extrañísima No me gusta No me gusta Bueno La cosa es que Pedro Paul La está llevando Vayan Bajo la lupa En este momento No estamos Para La verdad Para democratizar Tanto A cualquiera Le llega En cualquier momento Esa es la verdad Esa es La verdad Así que bueno Y el otro asunto Que está muy peludo Es porque la gente Del 90 años No puede votar Eso no es ley Hay un teléfono En que por favor Llamen Los hijos Los nietos Que se yo La gente más joven ¿Por qué? Porque saben que la gente De 90 años Va a votar por rechazo Pues Si ya vivieron El 73 Deben haber sido mayores Que nosotros Cuando vivieron El 73 Y ayayay Como la vivieron Por eso Averigüen Por todos lados Yo la última vez Boté con huella digital No me dijeron Nada Ahí está el huellero Y lo ocupé Y aparte que fui Apoderada de mesa Con todos los vocales Surdos Ahí El Cervel Está bajo Una empresa Peruana Habló el otro día Un señor Un tal señor Tagl Que No da nada De confianza Bueno Esto es lo que Yo les Quería decir Como mi desahogo Personal Cervel Habría que Como Que fuera otra empresa Ya está como No sé Es rare Es rare Es empresa Y lo otro Es Que Acuérdense Que estoy con el celular Si me canso Bueno De a poquitito Voy a ir aprendiendo En mi computador El computador Es tremendamente complicado Porque Ay Que te 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 Que no se Que se Que se Yo En cambio El celular Es tan Cómodo Uno Hace un Video Y listo Bueno A todas Estas personas Que yo nombré Del canal Rel TV Un aplauso La María Gabriela La Seiko Y otras Muchas Muchas Otras personas Más Que están Al lado De barco El tiempo El tiempo En vida Es muy importante El tiempo Que uno Le da A lo que Uno Ama Eso es Bueno Les doy Un besito Y Todo eso Me quería Desahogar Quizás Me desahogue Más En la semana Pero como Como el día Avanza Tengo que Hortas cosas Que hacer Entonces Eso es lo que Ahora Saldré Tranquila Eso Muy importante Preocuparse De la gente De edad Que vote Que vote Acompañarlos Y Incríbanse En este En este En este Canal Maravilloso Que descubrí Que tiene Un Un sistema Que no es Que es Es universal Es un sistema Independiente La gente Es muy Exquisita Me encantó Igual que Se Se ve El Enigma Fernando Y Rubén También Por el estilo Son Una Maravilla Se le ve Enigma Con estas Con estas Personas Que Las conozco Hace mucho tiempo También he hablado Con ellas Con Rubén Y Yo me estoy Inclinando Por Por Pedro Pola Es lo que se Necesita en este País Averingüe Vayan Abajo La Lupa Un Beso